Bueno, nos presenta clásicos y unas remodelaciones en autos preciosas. Esto le va a encantar a todos los caballeros y por qué no también a las damitas. Ale, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Con muchísimo gusto. Hoy les voy a presentar una pasión con la que seguramente se van a identificar muchos hombres. ¿Por qué se los digo? Pues porque es la pasión por los vehículos y verán de lo que son capaces de hacer muchos con tal de tener un auto que sea totalmente diferente a los demás. Vamos a ver la nota. Su segundo amor son los autos. Desde pequeño se inició en el arte de embellecerlos, pero con un toque muy personal. Lo que más tiene valor es que yo lo arreglé. O sea, este carro a mí, realmente a mí me lo entregaron el puro cascarón y yo te lo arreglé, estoy hablándote que alrededor de unos cuatro o cinco años. Este es un auto modelo 86 al que le ha dedicado años de trabajo y que ha ganado varios concursos. Más que un toque de personalizado, que fue, por ejemplo, en las facias, lo que vemos aquí en el carro, el carro está totalmente como salió de agencia, nada más se modificó en cuestión de suspensión para lo que es ya más deportivo. Dice que le gusta la originalidad y que sus autos no se parezcan a otros, aunque entre la modificación de autos hay también de muchas clases. La Stanley viene modificada desde lo que es un carro europeo, porque hablándote de que es un carro europeo, le puedes meter cosas de euro, que ahorita está mucho de moda la euro. Y el performance, el performance es un carro original, basado en lo original, que es cuando le metemos rodado, le metemos luces de xenón. O sea, son detallitos mínimos que se ven muy elegantes. La modificación de vehículos se puede volver una adicción. Este auto lleva 150 mil pesos en inversión. Y que ya salió un nuevo producto, hay que ponérselo, que ya salió una luz diferente, órale, que un estéreo, que sí me entiendes. O sea, yo con eso desde los 12 años vivo. O sea, si hay algo nuevo, que salió un ring, un quemacocos, una pantalla, hay que cambiarlo. Al final, la satisfacción es ver el trabajo terminado. Como pude haber arreglado este carro, pude haber arreglado cualquier carro, y fue el que más me llamó la atención para que a mí me dijera, me dejara satisfecho, pues. Con imágenes de Mario Cortés, Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Pues ahí está la información, como Gerson seguramente muchísimos hombres se sienten identificados, que buscan pues tener algo muy personal, un estilo muy personal en sus vehículos, y que se enamoran literalmente de ellos, a veces los cuidan más que a la propia esposa. Así es que, bueno, ahí está la información. Yo regreso con ustedes, que tengan un excelente día. No, bueno, y ese señor le invirtió más que a la esposa, 450 mil pesos en el carro. La verdad es que es un gusto que sale bastante carito, ¿no? Bueno, ahí está y se lo presenta Alejandra Gómez, Ale, nos vemos en la próxima semana. Mira un grupo de peregrinos veracruzano simplemente.